Maupassant fue, desde el punto de vista religioso, un indolente. En ningún caso puede tildársele de ateo. Más bien diríamos que se mantuvo dentro de un ambiguo agnosticismo durante toda su vida. Aunque al final fue presa de unos delirios de naturaleza mística religiosa que hacen sospechosa esa actitud de indiferencia mostrada a lo largo de su existencia hacia la cuestión religiosa. En el cuento de hoy, Guy de Maupassant trata sobre un ateo. Y ya damos comienzo, espero que sea de tu agrado. La confesión de Theudul Sabot Un cuento de Guy de Maupassant Bastaba con que Sabot entrase en la taberna de Martínville para que la gente se echara a reír. Aquel tunante de Sabot era realmente divertido. Uno a quien, por ejemplo, no le hacían ni pizca de gracia a los curas. Ah, no, no. Era un verdadero come curas. Sabot, maestro carpintero. Representaba en Martínville al partido progresista. Era alto y delgado, con unos ojos grises de mirada burlona, el pelo pegado a las sienes, la boca fina. Cuando decía, de un cierto modo, nuestro santísimo Padre, el cura. Todos se destornillaban de risa. Siempre se las ingeniaba para trabajar los domingos durante la hora de misa. Y todos los años mataba el cerdo lunes santo, para tener morcillas hasta Pascua. Y cuando pasaba el párroco, siempre en son de broma decía, Ahí tenéis a uno que acaba de tragarse a su dios en el mostrador. El cura, un hombre gordo y también muy alto, le temía, debido a su lengua, que le hacía ganar adeptos. El padre, Maritime, era diplomático. Amigo de tener mano izquierda. La lucha entre ellos duraba desde hacía diez años. Una lucha secreta, encarnizada, incesante. Sabot era concejal. Se creía que llegaría alcalde, cosa que constituiría sin dudar la derrota definitiva de la iglesia. Iban a celebrarse elecciones. El bando religioso temblaba en Martínville. Ahora bien, una mañana, el cura partió para Rouen, anunciándole a su ama que se iba al arzobispado. Regresó dos días más tarde. Tenía un aire alegre, triunfante. Y todo el mundo supo al día siguiente que el coro de la iglesia iba a ser rehecho por completo. Monseñor había donado, de su propio bolsillo, una suma de seiscientos francos. La antigua sillería de Abeto debía ser destruida y reemplazada por una sillería nueva de roble macizo. Era un trabajo de carpintería de envergadura, del que se hablaba esa misma noche en todas las casas. Zabot no se reía. Cuando salió el día siguiente por el pueblo, los vecinos, amigos o enemigos le preguntaban en son de broma. ¿Lo harás tú, el coro de la iglesia? Él no sabía qué responder, pero rabiaba. Echaba chispas de la rabia. Los más maliciosos añadían, es un buen trabajo y podrías sacarte al menos de doscientos o trescientos francos de beneficio. Dos días después se supo que la remodelación sería encargada a Celestine Chamberlain, el carpintero de Percheville. Posteriormente la noticia fue desmentida, para anunciarse a continuación que todos los bancos de la iglesia también serían sustituidos. Eso costaría dos mil francos que se pedirían al gobierno. Grande fue la emoción. Zabot ya no pegaba ojo, nunca. Que recuerde memoria humana, un carpintero del lugar había llevado a cabo una tarea semejante. Luego corrió el rumor. Se decía en voz baja que el cura estaba apenado por tener que dar dicho trabajo a un artesano de fuera del pueblo, pero que, sin embargo, las opiniones de Zabot impedían que le fuera confiado a él. Zabot se enteró. Se dirigió a la rectoría al caer la noche. El ama le contestó que el cura estaba en la iglesia. Y para allí se fue. Dos hijas de María, viejas solteras con cara de vinagre, estaban adornando el altar para el mes de María, bajo la dirección del sacerdote. Él, de pie, en medio del coro, sacando su panza enorme, dirigía el trabajo de las dos mujeres que, subidas en unas sillas, colocaban unos ramos de flores alrededor del sagrario. Zabot se sentía incómodo allí dentro. Como si hubiera entrado en casa de su mayor enemigo. Pero el ánimo de lucro le aguijoneaba. Se acercó gorra en mano sin siquiera preocuparse de las hijas de María, que permanecían impresionadas, estupefactas, inmóviles sobre sus sillas. —¡Buenos días, señor cura! —dijo. El sacerdote respondió sin mirarle, totalmente ocupado en su altar. —¡Buenos días, señor carpintero! Zabot, desorientado. No encontraba nada más que decir, pero tras un momento de silencio añadió, —¿Está haciendo los preparativos? El padre Martín respondió, sí, está cerca el mes de María. Zabot añadió, ajá, ajá, pero luego se cayó. Sentía ahora ganas de retirarse sin hablar de nada, pero una mirada lanzada al coro le detuvo. Vio dieciséis escaños por hacer de nuevo, seis a la derecha y ocho a la izquierda, ocupando la puerta de la sacristía, dos plazas. Dieciséis escaños de roble valían, a lo sumo trescientos francos, y, dándoles un buen acabado, podrían ganarse sin duda también doscientos francos por el trabajo, si se daba uno maña. Entonces dijo, —Vengo por la obra. El párroco pareció sorprendido. Preguntó, —¿Qué obra? Zabot, desconcertado, murmuró, —¿La obra que hay que hacer? Entonces el sacerdote se volvió hacia él y le miró a los ojos. —¿Se refiere usted a la renovación del coro de mi iglesia? Ante el tono adoptado por el padre, Zabot sintió que un escalofrío le recorría al espinazo y volvió a tener una esinveriosa ganas de largarse a toda prisa. Sin embargo, respondió con humildad, —Pues sí, señor cura. Entonces el padre cruzó los brazos sobre su gran panza y, como fulgurado por el estupor, dijo, —¿Pero cómo usted? —Usted, usted, Zabot, viene a pedirme eso, usted, el único impío de la parroquia. Pero si sería un escándalo, un escándalo público, monseñor me echaría una reprimenda y quizás hasta me trasladaría. Respiró unos segundos, luego prosiguió con tono más tranquilo. Comprendo que le resulte penoso ver un trabajo de esta envergadura confiado un carpintero de una parroquia vecina. —Pero no puedo hacer otra cosa que, a menos que... —Pero no imposible, no aceptaría usted nunca. —No hay, sin embargo, otra forma. Zabot estaba mirando ahora la fila de bancos que se extendía hasta la entrada. —Caray, si hubiera que cambiar también todo eso. Y preguntó. —¿De qué se trata? —Diga. El sacerdote respondió con firmeza. —Haría falta una prueba clara y patente de tu buena voluntad. Zabot murmuró. —No digo que no, no digo que no. Quizás podamos llegar a un acuerdo. El párroco declaró. —Debe tomar la comunión delante de todos en la misa cantada del próximo domingo. El carpintero se sintió palidecer. —No respondió, pero preguntó. —¿Habrá que cambiar también todos los bancos? El párroco dijo con tono seguro. —Sí, pero más adelante. Zabot prosiguió. —No digo que no, no digo que no. No es que sea yo de divitorio, puesto que, por supuesto, aceptó la religión. Lo que no me gusta es la práctica, pero dadas las circunstancias no seré refractario. Las hijas de María, que habían bajado de sus sillas, se habían escondido detrás del altar y estaban a la escucha pálidas de la emoción. El párroco, viéndose victorioso, adoptó de repente un tono jovial, amigable. —Está bien, está bien. Esto es hablar como una persona razonable. Verá, verá. Sonriendo incómodo, Zabot preguntó. —¿No se podría posponer un poco esta comunión? —Pero el sacerdote volvió a poner cara severa. —Dado que los trabajos le serán asignados a usted, quiero asegurarme de su confesión. Y prosiguió con un tono de voz normal. —Venga mañana a confesarse, pues será preciso que le someta un examen de conciencia por lo menos un par de veces. Zabot repitió. —¿Un par de veces? —Sí, el sacerdote sonreía. —Comprenderá usted que será necesario hacerle una limpieza general, un lavado a fondo. Así pues le espero mañana. El carpintero, muy inquieto, preguntó. —¿Y dónde se hace eso? —Pues en el confesionario. —¿En esa caja del rincón? —Sí, pero es que, que, es que esa caja no me gusta. —¿Por qué? —Porque, porque no estoy acostumbrado a eso y soy además un poco duro de oído. El párroco se mostró condescendiente. —Está bien, venga pues a la rectoría. Así estaremos los dos a solas. ¿Le parece bien? —Sí, es así está bien, pero en la caja no. —Bien, hasta mañana entonces, después del trabajo a las seis. —Entendido, de acuerdo, hasta mañana, padre. —Y gallina al que se desdiga. Y alargó su tosca manaza sobre la del sacerdote que dejó caer ruidosamente la suya. El ruido del manotazo resonó bajo las bóvedas y fue a apagarse en el fondo detrás de los tubos del órgano. Sabot no estuvo tranquilo durante todo el día siguiente. Sentía algo parecido al miedo que siente uno cuando tiene que ir a sacarse una muela. A cada momento le volvía este pensamiento. —Esta tarde tendré que confesarme. Y su alma turbada, un alma de ateo mal convencido, enloquecía ante el temor confuso y poderoso del misterio divino. Se dirigió hacia la rectoría tan pronto como hubo terminado su trabajo. El párroco le esperaba en el jardín leyendo su breviario por un pequeño vial. Parecía radiante y le abordó con una risotada. —Bien, aquí estamos. Entre, señor Sabot, que nadie se lo va a comer. Y Sabot pasó el primero, diciendo, —Si no le importa, preferiría despachar cuando antes este asuntillo que tenemos entre manos. El párroco respondió, —Servidor de usted, ahí tengo mi roquete, deme un minuto y le escucho. El carpintero, tan agitado que ya no comprendía nada, le miraba ponerse la blanca vestidura aplizada. El cura le hizo un gesto, —Arrodíllese sobre este cojín. Sabot permanecía de pie, avergonzado de tener que arrodillarse, farfulló. —¿Es necesario? El párroco había adoptado una actitud solemne. —Sólo de rodillas podemos acercarnos al tribunal de la penitencia. Sabot se arrodilló. El sacerdote dijo, —Diga el confiteor. Sabot preguntó, —¿El confique? —El confiteor. Si ya no se acuerda, repita palabra por palabra lo que yo vaya diciendo. Y el párroco articuló la oración sagrada con voz persimoniosa, separando las palabras que el carpintero repetía. Luego dijo, —Ahora confiésese. Pero Sabot no decía ya nada, pues no sabía por dónde empezar. Entonces el padre Marín vino en su ayuda. —Hijo mío, le interrogaré yo, puesto que no parece usted estar muy al corriente. Tomaremos uno por uno los mandamientos de Dios. Escúcheme y no se inquiete. Responda con sinceridad y no teme en ningún momento irse de la lengua. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Ha amado a alguien o a algo tanto como a Dios? ¿Ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda la fuerza de su amor? Sabot sudaba por el esfuerzo mental que hacía. Y ahora respondió, —No, oh, no, señor cura. Amo a Dios tanto como puedo. Ah, sí, le amo. Pero no puedo decir que no ame a mis hijos. Decir que si tuviera que elegir entre ellos y Dios, esto no lo aseguro. Decir que si tuviera que perder cien francos por amor a Dios, esto no lo aseguro. Pero amarle le amo. Ah, sí, le amo a pesar de todo. El sacerdote serio declaró. Hay que amarle por encima de todas las cosas. Sabot, lleno de buena voluntad, afirmó, —Haré todo lo posible por amarlo, señor cura. El padre Maritim prosiguió. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Hablas femado alguna vez? —Oh, oh, eso no, no he blasfemado jamás, jamás. Algunas veces en un momento de ira he dicho por los clavos de Cristo, pero blasfemias lo digo. El sacerdote exclamó, —Estos son blasfemias. Y con seriedad agregó, —No lo hagas más. Prosiguió. —Santificarás las fiestas. —¿Qué hace los domingos? Esta vez Sabot se rascó la oreja. —Pues santifico a Dios como puedo, padre. Lo santifico en mi casa. Los domingos yo trabajo. El parroco magnánimo le interrumpió. —Lo sé. Comporto se mejor en el futuro. Me salto los tres mandamientos siguientes. Seguro que estoy que no ha pecado contra los dos primeros y el sexto. Lo veremos junto con el noveno. Continuó. —No robarás. —¿Has sustraído alguna vez por cualquier medio algún bien ajeno? Sabot se ofendió. —Ah, no, eso sí que no. Yo soy una persona honrada, señor cura. —Eso se lo juro. Sin ninguna duda. No niego que alguna vez he contado alguna hora de más de trabajo a los clientes más pudientes. Eso no lo niego. Ni tampoco niego que añado algún céntimo en mis facturas. Algún céntimo nada más. No lo niego. Pero robar no. No y mil veces no. El parroco dijo con firmeza. —Sustraer, aunque solo sea un céntimo, ella un hurto. No lo haga más. —No dirás falsos testimonios ni mentiras. —¿Ha dicho alguna vez mentiras? —No. Esto sí que no. No soy embustero. Es mi virtud. Si alguna vez he contado alguna bola, pero de broma no lo niego. —Y quizá he hecho yo también creer algo que no era cierto si me convenía. Pero una mentira, no. Mentiroso no soy. El sacerdote se limitó a decir. —Vigílese más. Luego dijo. —No consentirás ni pensamientos ni deseos impuros. —¿Ha deseado alguna vez o poseído otra mujer que no sea la suya? Sabo te exclamó con sinceridad. —Ah, no. Eso sí que no, señor cura. Engañar a mi pobre mujer, no, no. Ni con la yema del dedo no lo he hecho. Ni se me ha pasado por la cabeza. Palabra de honor. Se quedó un momento en silencio. Luego en voz baja, como si le hubiera entrado una duda, dijo. —No le diré que, cuando voy a la ciudad, no vaya nunca a cierta casa. Ya sabe a lo que me refiero, señor cura. Una casa de tolerancia. Para reír y bromear un poco y cambiar de ambiente. No diré que no. Pero pago, señor cura. Pago siempre. Y como pago, lo comido por lo servido. El párroco no insistió y le dio la absolución. Sabot fue encargado de ejecutar los trabajos del coro y comulga ahora todos los meses. Fim.